5, 4, 3, 2, 1 Aquí iniciamos 5, 4, 3, 2, 1 La cumbia con malicia Sin poesía Cabreate de vacilar Cabreate de vacilar Que cuando salgo a la medianoche No vuelvo más Cabreate de vacilar Cabreate de vacilar Que cuando escucho la cumbia nena No puedo parar Que cuando salgo a la medianoche No vuelvo más Cabreate de vacilar Cabreate de vacilar Cabreate de vacil Cabreate de vacil Co swap